¡Suscríbete al canal! El Arte Iluminado El neoclasicismo es una corriente artística que surgió a mediados del siglo XVIII y persistió hasta inicios del XIX. Además de la ilustración, el arte de la Grecia Antigua influyó en el inicio del neoclasicismo, pues los artistas quisieron retomar los modelos y las formas clásicas motivados también por los descubrimientos de las antiguas ciudades romanas de Herculano y Pompeya, sucedidos en la primera mitad del siglo XVIII. A continuación te presentamos algunos ejemplos de obras de arquitectura y pintura neoclásicas. Pon mucha atención, ya que al terminar de ver las obras deberás señalar algunas características del neoclasicismo. Napoleón Bonaparte mandó construir el Arco del Triunfo, inspirado en la arquitectura romana tras su victoria en la Batalla de Austerlitz en 1805. Después de prometer a sus hombres, volveréis a casa bajo arcos triunfales. El Capitolio es el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos de América. Está localizado en Washington, D.C. En México existen diversos edificios que corresponden al neoclasicismo. Uno de ellos es el Hospicio Cabañas, que fue diseñado por el escultor y arquitecto español Manuel Tolzá a finales del siglo XVIII. La muerte de Sócrates es un óleo sobre el lienzo del artista francés David. Fue pintado en 1787. Sócrates era una personalidad muy querida por los ilustrados. El modelo de Sócrates suponía un ejemplo de sacrificio en honor a la verdad. David pintó este óleo en 1781, sirviéndose de una estética que recupera el tema de la antigüedad clásica. El escenario es típicamente romano. Se pretende ilustrar un ejemplo de moral y virtud. Belisario era general de Justiniano. Quedó en la pobreza porque renunció al lucro personal por ser honesto. Sacrificó todo por el pueblo. Con base en las obras que acabas de observar, escribe en tu cuaderno algunas características del neoclasicismo. Las exploraciones de las ruinas influyeron en la admiración por el arte y formas de vida de la antigüedad clásica. En las escuelas de arte, algunos maestros decían a los aprendices que el camino más directo para alcanzar la belleza era la imitación de la antigüedad. El neoclasicismo expresó también un ideal político. La antigua República Romana fue el referente obligado de los revolucionarios franceses y el emblema del Imperio Napoleónico. ¿Sabías que los pintores neoclásicos también recibieron críticas en su tiempo? Por ejemplo, algunas obras del pintor francés Ingres no fueron muy bien recibidas por la crítica que no admitía las deformaciones corporales que el artista hacía con los cuerpos de las mujeres. La influencia del neoclasicismo se extendió por Europa y alcanzó a América. El estilo neoclásico fue el camino que transitaron muchos de los artistas del siglo de las luces, quienes pretendían alcanzar la belleza, entendida como equivalente de la perfección y la racionalidad. Retoma tus notas para continuar con el trabajo de la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!